Contas las ventajas de la infancia y no te dan ninguna de las de los adultos. Bueno, pues ya hemos llegado. Bienvenida a nuestra nueva vida. Dime que no es aquí. Dime, por favor, que no has comprado esto. Necesita algunos retoques, pero... Si lo retoques de una bola de demolición. Venga, no seas exagerada. El bar tiene muchas posibilidades y está en un barrio muy bueno. Sí, sí, y el piso es enorme. ¡Para reverte! Sí, sí, soy yo. ¡Mirad tarde! Perdóneme. He venido solo a traerle las llaves. Ah, sí, sí. Muchas gracias. Ah, han dejado algo para ustedes dentro esta mañana. He regalado a un tal Emilio Molina. Papá. Sobre ruedas la vida se ve mejor. Nos veremos pronto. Y una vez más me toca ser la mala de la película. Vale, Madrid no es el pueblo. Conducir aquí es una locura. ¿No puedes quitarme también esto, Mara? ¿Cómo que, Mara? Oye, que yo a ti no te he quitado nada, ¿eh? Nada. Me has alejado de casa, de papá, de mis primos... Mira, tu padre se ha alejado él solito. Bueno, no tan solito. ¿Y mis amigos qué? Me ha sacado el inste en mitad de curso. Ya que me arrastro esa madre, al menos pónmelo fácil. Como te vea sin el casco, se acabó la moto. Ya que me arrastro esa madre, al menos pónmelo fácil. Ya que me arrastro esa madre, al menos pónmelo fácil. No, 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 no. ¡Uf! ¡Espera! ¡Mira por dónde vas! Perdón. Tranquila, no me he roto nada. Sería una pena que te rompieras algo en tu primer día, ¿no? Pues nada, gracias por la bienvenida. ¿Necesitas que te ayude con algo? No, gracias. ¡Espera! ¿Dónde está el aula cuatro? A tu derecha. ¿Dónde está el aula cuatro? Buenos días a todos. Ojalá pudiera decirte en persona lo que escribo en este blog. Porque así mi secreto dejaría de serlo. Te amo, corazón rojo. Ya veréis qué risas cuando nos enteremos de que es un chico del Istick y escribirlo. Chicas, perdón. Es que está sentada en mi moto. Ya, y resulta que tu moto está en mi plaza. No sabía que las plazas estuvieran asignadas. No, estoy tranquila. Si ya se nota que hay muchas cosas que no sabes. Como que los petos ya no se llevan. Aguanta, cariño. ¿Esta camisa de cuadros? ¿Qué pasa que somos granjeras? No lo sé, pero tú podrías ser mi vaca. No, no, vale. Venga, venga. Venga, venga. ¿Qué pasa ahí? A mi despacho. ¿Van a echarme? Le he prometido al director que no volverá a pasar, pero del orientador no te libras. ¿Qué es el orientador? Mira, has tenido un año complicado. El divorcio, la mudanza, el cambio de instituto a mitad de curso. Te vendrá bien hablar con alguien. Como un psicólogo. A ver, no es un psicólogo, pero después de clase tiene un grupo de apoyo con otros chicos de tu edad que funciona muy bien. Ni de coña. No pienso contar mis intimidades a nadie. Puedes hacer amigos, Cardo. Amigos conflictivos que van por ahí pegándose con... No son conflictivos, hay de todo. Me quedo más tranquila. Eso es lo que quieres. ¿Y tú? ¿Quieres la moto? Es un regalo de papa. ¿Lo ves por aquí, la papa? Valeria, ¿no? Sí, pero es... Ven. Siéntate. Es que ha habido un error, yo no debería estar aquí. Ya, como todos. Eli, los pies. Oye, Martín, estás muy guapo hoy, ¿no? Eres Valeria Molina, ¿no? Sí, pero es que imagino que tenéis vuestros problemas y vuestras cosas y no tiene ningún sentido que yo esté aquí sin hablar de nada. ¿Te peleaste con una compañera? No me peleé, no era una compañera y no tengo nada que contaros. Oye, Valeria, ¿eres rubia natural o devote? Buenas tardes. Bueno, vamos a jugar a un juego. Empieza Valeria. Elige un compañero, tirarle la pelota y di un adjetivo que le defina. Pero si no les conozco de nada. Mejor. Hoy vamos a hablar sobre los prejuicios. Luego esa persona dirá algo sobre ti. Cuando quieras. Amable. Perdida. Vamos, Raúl. Te toca. Elige un compañero. Débil. Chulo. Silenciosa. No, no, no. Primero tienes que decir algo de él. Víctima. Bueno, yo no sé por qué pensáis que soy una víctima, porque yo no me lo considero. Sobresaliente. Desconocida. Es que no quiero ofender. Oh, qué mona eres. No te preocupes. Elía es fuerte. Además, los prejuicios no tienen que ser simple, ¿verdad? Claro. Cerca. Frígida. ¿Pero tú de qué vas? ¿Y tú? Chicas, chicas, chicas. Ya. Elizabeth, ahora intenta decir algo positivo de algún compañero si te sale, chica. Bueno, vale. Valiente. ¿Qué ya era hora de que alguien le plantara cara a la somnada de Beatriz? Perdona, tú eres la que has pegado a mi novia. ¿Tu novia? A ver, yo no he pegado a nadie. Vale, cambio de pérdida por agresiva. ¿Qué te parece? ¿Qué? Yo no soy agresiva. Tu novia es una chunga. ¡No! Pero si tienes razón, si esa chica es una payasa que va por ahí perdonando a la vida. Ya, y lo dices tú, ¿no? Si tienes algún problema. Lo siento, yo no he venido aquí que me insulte. Pero si has empezado tu payasa. A ver, esto no es siempre así. A veces alguien no grita. Es lo que tiene encerrarse con esa peña. Pero tú pareces diferente. ¿Me puedes dejar en paz? Mira, este instituto cedido entre la peña, que son un coñazo y el agente especial. Tengo un buen ojo para esas cosas. Y tú eres especial, nena. ¿Y cómo hago para diferenciarlos? Muy fácil. Yo soy especial, ¿tú eres especial? El resto no. ¡Otra vez! Hay cosas que la gente tiene que saber. Estoy de acuerdo. Pues cuando termines me pasas el spray que tengo algo que decir de tu micropene. Tira. Un ex. Yo no tengo novios. Cuando me canso les doy puertas ya por el siguiente. Unos se lo toman peor que otros. ¿Y qué haces? Espantar a los novios. Hasta mañana. ¡Qué mono! No. ¿Va también al orientador? Mamá. ¿Qué tal la reunión? ¿La reunión? Muy tranquila, muy buen rollo, la verdad. ¿En serio? Si van más como él, me apunto yo también. Por favor. ¿Qué pasa? ¿No eres la única que tiene que rehacer su vida? Podría ser su abuela. No, 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 perdón, perdón, perdón. No, no, no. No voy a crecer, te lo juro. ¡No, no, por favor! ¡Pierda, pierda, pierda! ¿Pero qué es esto? Constanza, Bar Constanza, el nombre de un bar es muy importante. Necesito que me digas que te gusta. No, 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 que te gusta, no, que te encanta. ¿Eh? Me encanta. Y que todo va a ir bien. Todo va a ir bien. Y que hicimos muy bien en mudarnos. Mamá. Por favor, ya sé lo que piensas, pero miénteme, necesito irlo. Todo va a ir bien. Al menos a ti. Bueno, yo le doy cinco minutos más, ¿eh? Si no viene, me piro, que tengo plan. Y cuando digo plan, quiero decir, ¿eh? Te hemos entendido, gracias. De nada. Tú, juegas. Tú, pringao, juegas. ¿Yo? A ver. Puede que sea un chulo, pero no soy como Ray que te toma el pelo. Bueno, es que tus amiguitos no le toman el pelo. Le pegan, ¿verdad? Bueno, a ver, que no me pegan. Ya, puedes mentirte a ti mismo, pero a nosotros. Es que cualquiera de ellos sí sabe cómo te trata esa gentuza. Bueno, son mis amigos y no gastamos bromas. ¿Bromas? ¿Entonces por qué estás aquí? ¿Juegas? ¿Por qué estás aquí? Pues, pues, porque mis padres son unos exagerados y... Claro. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Tú por qué estás aquí? Pues, porque mis padres no son tan exagerados. Bueno, ¿qué? Chicos contra chicas, ¿eh? Venga, va. Hay un nuevo poste, tengo un secreto. ¿Tengo un secreto? Sí, es un blog anónimo. Le escribió alguien del Insti. Una cursilada que trae a todo el mundo de cabeza. Ay, pues yo me muero por saber quién es. Y quién es el corazón rojo del que está enamorado. ¿Juegas? Ya me gustaría, pero esto no viene, así que me pido estudiar. Bueno, pero puedes estudiar después y ahora jugar con nosotros. No, no, es que tengo volei y luego violín. ¡Corre, cómoda! Si yo tuviera tantas actividades, mis padres serían los más felices. Pues ya ves, a los míos todo les parece poco. ¡Tú! ¿Estamos o no estamos, va? ¿La quieres? ¿La quieres? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien, estés muy bien! ¡Gracias! 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 No se mueren porque juguemos con ellos. ¿Y luego qué? Si sois vosotras, que cuando tenéis el balón, tenéis más pasos de los que deberíais. ¡Qué morro tiene! ¿O no? ¡Tú! Ah, no sé, yo nunca he jugado con chicas. Espabila, tontao. Que estamos hablando de otra cosa. ¿Eh? Ah, vale, vale. Raúl, me he perdido. Mira, por eso no quiero tener novios. Sí, porque juegas con equipos de tercera. ¿Cómo? Pues que si sigues en esa liga nadie te va a tratar como mereces. ¿Tú qué piensas, Valeria? Eso, eso porque tú eres de la liga antinnovios, ¿eh? Raúl, estamos hablando de eso. Que sí, pesado. No sé, de momento soy más como una suplente que beso del amor desde el banquillo. ¿Y a qué estás esperando? Pues a que aparezca la persona perfecta. Esa con la que cuando esté a su lado me apetezca jugar el resto de mi vida y... cuando no, se lo piense en entrenar para volver a verle. ¿En serio? Venga, vámonos. Bueno, que ya sí, eso te llamo yo, ¿vale? Venga. ¡Ey, tú, la del bolso tan caro! Verte en el metro me parece tan raro. ¿Estás en el paro? Yo sí que no paro. ¡Un buen show quiero daros! Chavales de los aros, me escuchas, hermano, no os solteís de la mano. Que eso es muy sano. El amor es de humanos, el odio inhumano. ¡Ey, me prestas tu sonrisa un momento! Se la quiero regalar a tu amiga. Otro monumento. Lo siento, me ausento. El rap promoviendo. Hola. ¿Te vas? Eso parece que no va, ¿eh? ¿Te ayudo? No. Entonces dame una monedita, ¿no? Lo siento, voy a tener que comprar otro billete y no tengo dinero. Déjame. ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh! ¡Estás loco! ¡Vosotros, no! ¡A la rubia! Pero ni siquiera sé si es mi línea. ¡Guardos! Hoy vamos a hablar sobre nuestros miedos. ¿Os parece? Y no vale decir las arañas que os veo venir. ¿Ester? Las arañas. Venga, va, en serio. Suspender. Engordar. Perder en el Need for Speed Rival. Perdona el Call of Duty. Caerme en público. ¿Qué? ¡Soy muy torpe! A mí no me da miedo nada. Anda. Eso es imposible. Me imagino que suspender. Detecionar a mis padres. Bueno, eso es muy común. A mí también me pasa. Te presionas mucho. Lo suficiente como para tener ataques de ansiedad. Por eso estoy aquí. A ver, me da miedo querer tener novio dentro de unos años y no poder. ¿Tienes miedo de... ...de no encontrar al chico perfecto? Tengo miedo de que no me quieran. Raúl. Bueno, mi... ...mi mayor miedo es... ...es que el instituto no se acabe nunca. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Que alguien me conozca de verdad. Porque puede que no les guste. Prefiero ser un bicho raro que un monstruo. Tenía miedo de que me gustara Madrid. Y está empezando a gustarme. Y sobre todo tenía miedo de no volver a tener amigos. Pero creo que no va a ser un problema. Raúl, ¿te lo has pensado yo? Sí. Las arañas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡No! ¿Qué pasa? ¿No querés ser mi coleguita o qué? No, es que no puedo. Anda, ¿y eso? Tengo cita con el endocrino. ¿Eso qué es? La peor excusa del mundo para que no me guste. Quédate, va. ¿Esta mochilita tan guapa? Bueno, es la de siempre. ¿Ah, es la de siempre? Uy, uy, uy. ¿Qué te pasa, friki? ¿Cómo te has levantado? Bien. Escúchame, ¿qué tal has metido tu madre en la mochilita hoy? ¿Chope? Un bocadillo de chope, seguro. Mira cómo tienes la camisa. Tronco, bruno, ¿qué pasa con tu hijo? Venga, va, tápate la carita. Tápate la carita mejor. ¡Déjale en paz! Si no pasa nada, Valeria, si son mis amigos. ¿Esta que es tu novia o qué? ¿Qué pasa? ¿Quieres ser nuestra amiguita? Tócame un pelito y te enteras, imbécil. Uy. ¿Qué dices, cachorra? ¿Tú vas a hacer que me entéreme? Vale. Vale, y déjalos. Raúl, ¿qué coño haces defendiendo este y a la granjera? Ya, cállate. Mira, Raúl, no me hables así que soy tu novia, ¿vale? No, ya no. ¿Qué? Que ya no. Que estoy harto. Se acabó. ¿Qué? ¿Dónde vas, chaval? Escúchame. ¿Por qué no te vas a enterar que te quedes más solo? Porque no estás solo. Vaya. Si nos tocas a ellos, vas a tener que pegarme a mí antes. ¿Y a mí? Y a mí también. ¡Colid! ¡Vamos, sorrere, fringos! ¡Fringos, compadre! Estamos conscientes de que hemos quedado como unos cobardes. Sí, pero ¿habéis visto la cara de Raí que estaba encojonado? ¡Vamos! Oye, que muchas gracias. Prima, no nos las dices. Pero si después de este, te van a pillar más ganas. ¿Y tú también? Yo. Eran tus colegas o tu novia. Pues ahora tengo nuevos amigos. Quizá un poco raritos, pero bueno. No, no somos raritos. Somos incomprendidos. El Club de los Incomprendidos. ¡El Club de los Incomprendidos! Creo que deberíamos celebrarlo. Mi madre inauguró y su hogar. Si queréis, estáis invitados. ¡Sientan! Pues yo creo que a lo tonto va a ser el día más feliz de mi vida. Cuenta conmigo, Valeria. Yo hoy también puedo. Oye, yo os veo en el Insti, ¿vale? No, no, no. Un momento, Mary, que somos un club. Es que a mí no me gustan las fiestas. Os veo el lunes, ¿vale? ¡Mary! Yo me encargo. ¿Y dónde está tu bar? Está aquí cerca. Está a unos 20 minutos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! A ver, ahí, espera. Espera, que no se me ve. ¡Ay, que me caigo! ¡Ahora! Bueno, ahora vengo. ¿Salió bien? Sí. Bien. Mamá, ¿el barba genial? Mi hija sonriendo y siendo amable con su madre. Por lo que veo, las reuniones del orientador también. Vale, lo reconozco. Puede que Madrid no estuviera tan mal. Así que Madrid no está tan mal, ¿eh? ¿Te ayudo con algo? Ven aquí, anda. Ven aquí. Voy a acabar odiando este bar. Por su culpa, este abrazo no va a durar para siempre. ¿Raúl? Sí. Valeria me ha hablado mucho de ti. Es más bueno en persona. ¿Quieres ver lo mejor del bar? Claro. Cuando llegue el verano, mi madre quiere abrir aquí una terraza. Mira qué cielo. ¿En qué piensas? De pequeño, mi padre me lleva a pescar. Y cuando se nos hacía de noche, me contaba historias sobre las constelaciones. Cada estrella guarda algún recuerdo. ¿Y alguna de esas te recuerda, Beatriz? No. Beat fue una estrella fugaz. ¿Cuál es esa estrella que brilla tanto? Juan. ¿Esa? Esa no es una estrella. Es Júpiter. Buenas, traemos bebidas. ¡Guau! Desde aquí se tiene que ver mi casa. ¿Sí? Sí. ¡Guau. Toma. Oh, bola. ¡Guau! 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 ¡Listos! ¡Ya! Oye, pero que son huevos, ¿no? Sábado, 10 de la noche, Plaza de Santa Ana. ¡Cierto, el universitario! Oye, conmigo no contéis, ¿eh? Mary, siéntate, que te hemos cierto. No sé, si yo odio las fiestas, si yo odio los universitarios, yo odio los deneis falsos. Ay, venga, que debajo de esa ropa y de esas gafas seguro que hay una bailona. Que no, ¿eh? Ahí está, yo creo que con esto va guay, ¿eh? Eri, es que no sé qué ponerme. En Madrid todo el mundo vista tan guay y yo tan granjera. Sí. Os he traído esto, por si os gusta. Valeria, lo que necesites, me lo pides, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, mamá. ¡Ay, estoy refiriéndome esta! ¡Qué chiquita! Y yo estoy refiriéndome esta! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡Eres unidos, muy bien! Tres, que no, 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 no! ¡ 없는 inegro, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué tal el escote? Tranquila, no se te ve nada. ¿En serio? Tú le has echado el ojo a alguien, por eso vamos a hacer fiesta. Es muy mayor. No, tiene nuestra edad y sí va a ir a la fiesta. Es delir, sí, le conozco. Claro que le conoce. ¿De verdad no te has dado cuenta? Ay, sí, es Raúl. ¿No crees que sería el novio más maravilloso del mundo? Voy a ir a saco a por esto. Y a partir de mañana voy a hacer otra Ellie, mucho más seria, más formal, más detalle. Bueno, que te doy novio, ¿eh? Ay, sí. ¡Sí, sí! ¡Gracias! We're gonna live, 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 we're gonna live. Entonces mi padre dijo, pues me voy a Barcelona. Y mi madre dijo, pues bédate. Y mi padre dijo, que me voy, ¿eh? Y mi madre dijo, que te pides entonces, y así hasta hoy. Y todos jodidos. Es que las de la tienda son una mierda. Que no se me va muy lanzada, no, que me quiero asustarle. Que va. Eri, tengo que decirte algo. Vale, pues me lo dices después. ¿Por qué no te vas con los demás y nos traes unas copas, eh? Porque no soy una camarera. Ay, ya, eres mi amiga y por eso necesito que nos dejes un ratito solas, ¿eh? ¡No me dices! 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 ¡No me dices ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ha pasado hoy de mí? No suelo contarle mi vida a ti, es que se colan en las fiestas. Colarme en las fiestas estas de pijos, dice. ¿Qué va, qué va? Eso no es mi rollo, tía. Yo hoy no pinto nada. A mí me han pillado otra pichando. Muy bien, lo has arreglado. No, no, no. Nada de drogas, ¿eh? Tenéis falsos de primera calidad. De todas formas, ¿qué te voy a contar yo a ti si te hice yo el tuyo, Laura? No me llamo Laura. Pues de la foto tenías cara de Laura. Si te vuelves a reír, hago que esta noche sea la mejor noche de tu vida, ¿qué me dices? Mi nombre es César y no pienso decepcionarte nunca. Chica del metro. Encantado. ¿Has montado alguna vez? Pero nada de esto le digo. No. 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 Vente. Ven. Estas son mis cuadras. ¡Venga! César. 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 ¡Venga! No, 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 no. No, 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 no. ¿En qué nombre te guardo, chica del metro? Pues ninguno. Uuuh, qué malota. ¿No me lo vas a dar? No. ¿Seguro? Seguro. Ya veremos si me lo das o no. ¿Cómo? ¿Pero qué te has creído? César, suéltame. ¿Cómo te llamas? No te lo pensé decir. ¿No? Mira para allá. Mira para allá. Me la perjona, ¿eh? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál? ¿Qué? No te oigo. Valeria. No te oigo. ¡Valeria! Raúl, ¿qué haces aquí? Quería hablar contigo. No hace falta que me cuentes nada. Os viene a fiesta. Enhorabuena. ¡Eh! Kelly y yo no estamos juntos. Ni estamos ni no vamos a estar. No deja Bea para acabar con alguien como Eli. Estás loco, Eli es perfecta. No, tú eres perfecta. Es que me encanta estar contigo. Y hablar contigo. Y aunque te parezca raro, me flipa cómo huele tu pelo. ¿Y cómo te ríes? ¿No te das cuenta? Que no quiero estar con Eli. Que quiero estar contigo. Por si no. Que no quiero estar contigo. Raúl. ¿Llevas ahí toda la noche? Tenemos algo pendiente, ¿no? ¿Estás loco? ¿Has desayunado? Mi madre ha abierto el bar. ¿Te invito? Tú pones la moto y yo pongo el desayuno. Feliz San Valentino. ¿De qué te ríes? ¿Pero cómo has conseguido que te ríen? Pues porque no siempre he sido un incomprendido. Tengo amigos hasta en el pueblo sur. Churros. Churros. No me puedo creer que hayas preparado todo esto. Ni yo que sigas sin contestarme. ¿Qué quieres que te diga? Es que ha sido la noche más larga de mi vida. ¿Y la mía? ¿Y qué has pensado? Que no tengo nada que pensar. Raúl, si tengo las cosas muy claras. Te he mandado mil señales. ¿Pero qué señales? Soy un tío. Los tíos no tendemos de señales. Y ahora veo. Feliz San Valentino. Jamás pensé que dirías algo así. No, y jamás lo diría. En plan, en serio. Oye, ¿se te ha caído algo? Ven. Mira, un anónimo. Alguien de clase. Dice que está enamorado de mí, pero que no se atreve a decírmelo. Y me ha puesto una lista con todos los chicos de la clase. Quiere que señale quién me gusta y lo deje hoy después de clase debajo del árbol del patio. Si mi nombre no está señalado, sabré que no tengo posibilidades contigo. Bruno, nuestro Bruno. Bueno, oye, ¿y qué le has escrito en la carta? No, pues la verdad que estoy enamorada de otra persona. Oye, bueno, me tengo que ir. ¿Y a ti qué te pasa? A mí nada. Nada, con esa cara. ¿Qué te gusta, Bruno? Ay, cómo no he podido darme cuenta antes. Hacéis una pareja increíble. No, no lo creo. ¿Estés? Venga, espintadnos los dos. Venga, va, espintad, ¿eh? ¿Dónde te has metido? ¿Por qué habías contestado mis mensajes? Él me dejó el móvil en las fiestas. Vale, muy bien, pues tengo que contarte algo. En realidad yo también. Me quiero morir, Raúl. Pasó de mí como de la mierda. ¿Te lo puedes creer? ¿Qué te dijo? Pues que lo acababa de dejar con Bea y mil excusas de tío. Yo qué sé. Pues nada, olvídate de él. ¿Cuándo te han importado esas cosas? Pues desde que estoy enamorada. Que llevo llorando todo el fin de semana. ¿Qué hago, Val? No lo sé, Eli. Tú eres la experta en esas cosas. Pero sobre todo tienes que tranquilizarte. Todos en su sitio. Hablamos luego, ¿vale? Espintadnos. Dos años sin vernos y sigue siendo la misma cría desvalida. Estás temblando. ¿Ali, qué haces aquí? Mis viejos no van a matricularme en el ISTE hasta el curso que viene. Pero he vuelto para quedarme. ¿Quién era? Parecía una cutre. Valeria, una amiga. ¿Esa? Las cosas han cambiado mucho por aquí. Ali, pasamos por muy buenos momentos, pero también te pasamos demasiado. Y no quiero volverme a arrepentir de nada. ¿Te puedes creer que me he enamorado? Y te ha roto corazón. ¿Por eso estás así? A la Eli que yo conocí no se le escapaba ni uno. Debería volver, ¿no crees? No te rayes, tío, mira. No, no, no te ha salido tan mal. Todo es como yo, no se lo digas y ya está. Me siento fatal. Pero si no estamos haciendo nada malo. Raúl es nuestro amigo. ¿Qué quieres, que se lo digamos? No sé. Por una parte creo que deberíamos hacerlo cuanto antes. Y por otra... Me da miedo cómo puede reaccionar. Nos has hecho agiladas. Raúl, el iba de fuerte, pero hace años intentó suicidarse. ¿Qué haces? ¿Quedar con ella? ¿Se la vas a contar? No. Pero quiero dejarle claro que no va a pasar nada entre ella. Cuando tenemos hoy, por tanto, la obra de Joyce, pormenorizadamente. Elia, no vea el teléfono. Bien. Prosigamos. James Joyce. ¡Vamos, chicos! ¡No! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¡No! ¡Mía, mía! ¡Bien! ¡Vale! ¡Venga, va, va! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Súbe! ¡Arriba! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 Este, ¿qué te pasa? ¿Está dormida o qué? Venga, espadilla, despierta, ¿eh? Pero otra vez, otra vez. Laura calienta. Estela, al banquillo. Pero Rodrigo... Al banquillo. Va. Va, 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 va. Vale, hemos perdido, pero solo porque las del Machado han tenido suerte. Vale, vale, lo reconozco, he estado fatal. Es que de verdad que no sé qué es lo que te pasa. Es que te juro que no puedo hacer lo mejor. Que raro. Adiós, Estela. Vale, vale, sí que puedo, pero es que no tenía un buen día. ¿Por qué saliste de fiesta con tus amigos, no? No, anoche me quedé hasta tarde estudiando. Ese es tu problema, Esther. Ya quieres tenerlo todo y tienes que elegir. ¿Quieres sacarme unas notas y tener a tus padres contentos? Pues estupendo, estudia. ¿Quieres irte de fiesta con tus amigos y pasártelo muy bien? Pues sal. Pero olvídate del bólico. Lo siento. Quiero jugar. Pues a partir de ahora, este es tu mundo. Yo soy tu mejor amigo, Esther. Lo único que sabe es que es lo mejor para ti. Lo único que sabe es que es lo mejor para ti. Lo único que sabe es que es lo mejor para ti. ¿Nos vamos? ¿Pero no esperamos a Esther? Bueno, mira, pues quédate tú si quieres. ¿Qué te pasa? Nada. Pero si nada nunca significa nada. Esther está enrollada con su entrenador. ¿Alguna vez te has enamorado de quien no debes? Sí. Sí. No sabes cuánto. ¿Y qué se hace cuando pasa eso? La verdad es que no tengo ni idea. Hola. 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 ¿Qué tal? Muy bien. Buenas. ¡Suscríbete! 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 Dime. ¿Por qué no me contestas los mensajes? Valeria, ahora tampoco me vas a contestar cuando te hablo, ¿no? A ver, César, lo que pasó estuvo guay. Me lo pasé muy bien y lo sabes. Puedo enseñarte más sitios secretos si quieres, eh, que por mí no hay problema. Creo que van a seguir siéndolo. Ya. Hay por ahí un noviete, ¿no? Hay un novio. Bueno. Yo no soy celoso, eh, que lo sepas. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Voy a enviarte un mensaje cada día hasta que uno de los dos muera. Y si me lo llevo antes, pues le digo a un colega que lo envíe por mí. Pero yo te lo envío y a ti te llega. ¡Hala! No, 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 César. Oye, hola. ¡Piedabuena! Eh, das pena. ¿Qué dices, chaval? Si ya es mía. Mamá, estoy estudiando. Ahora soy pequeñita y un poco imperfecta. Pero te aseguro que cuando crezca voy a echar las flores más bonitas del mundo. ¿Por qué no contestabas a mis mensajes? ¿Qué ha pasado con Eli? Nada. Raúl, conozco a Eli. Nada de nada. Nada de nada. Le dije que prefería que siguiésemos siendo amigos y ya está. ¿Por qué no podemos hacer esto sin tener que escondernos? ¿Qué haces en Semana Santa? ¿Qué es eso? La maleta que me regalaste por mi cumple. No, no, ya me he dado cuenta. ¿Pero a dónde crees que vas? Martín, el orientador organizado una acampada en la sierra. Pero si dijiste que me ibas a ayudar en el bar. Lo sé, pero quedan tantos fines de semana por delante para ayudarte y tan pocas acampadas con ellos... Oye, no puedes hacer lo que te dé la gana, lo sabes, ¿no? Eres la mejor. ¡Légame a la planta! ¡Vuera de aquí! ¿Sí? Val, tengo invitaciones para Blue. Eli, no puedo. Me voy al pueblo con mi padre. ¿Por qué no invitas a los demás? Pues porque Raúl tampoco puede, dice que tiene que estudiar. Sois unos mormos. Ya, bueno, nos vemos en la vuelta, ¿vale? Un beso. Te lo dije. Me siento fatal. Se acabaron los móviles. Solo es tú y yo, y nos lo merecemos. Bueno, hay que hacer prisa, perdemos el tren. Yo no me preocuparía por eso. Que sí, que he mirado los horarios, vamos fatal. Es que vamos en poche. ¿Cómo que en coche, si tú no tienes carga? No, yo no. Pero él sí. Hasta el domingo, Jesús. Hasta el domingo. Todo esto es para nosotros. Todo. Ven. Pero, ¿por qué no me dijiste que eres rico? Pues porque no lo soy. En realidad, los ricos son mis abuelos. Que tienen hoteles, centros de ocio, el zoo. Sabía que te gustaba el cine, pero no tanto. Quiero ser director de cine. ¿En serio? ¿Y por qué no habías dicho nada? ¿Puedo hacerte una pregunta? Eres guapo, eres listo y ahora resulta que eres rico. ¿Por qué fuiste al orientador? Porque me obligó mi madre. Porque sentía un vacío en el pecho. ¿Cuándo empezaste a sentirte así? Cuando murió mi padre. ¿Era el hombre con el que sales en tu perfil? Esa fue la última foto que nos hicimos juntos. Era muy joven. Una noche... salió de casa... y a las dos horas llamaron al teléfono. Nos dijeron... que habían encontrado su coche destrozado... y que no habían podido hacer nada por él. Se había metido en líos de dinero. Casi llevó a la empresa de mi abuelo a la ruina. Y... dos meses más tarde... pues... llegó la indemnización del seguro. Prácticamente... la misma cantidad que le había perdido con su mala inversión. ¿Y la reunión no está en ayudado a llenar ese vacío? No. Tú me has ayudado. Cada vez que coincidía contigo esa sensación desaparecía. Por eso dejé a Bea. Y por eso me esperé delante de tu casa en el portal. Gracias. 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 ¿Quieres que pare? No lo sé. Podemos esperar todo el tiempo que quieras. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la calle! Buongiorno, principessa. Buongiorno, princesa. Buenos días, princesa. Buongiorno.... Buongiorno! Buongiorno! No tiene gran tiempo. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Un fin de semana completito? Sí. Su padre estaría muy orgulloso de usted. ¿Sabe una cosa? Su padre se declaró a su madre en esa casa. Al primer te quiero, no se olvida nunca. ¡Gracias! Te quiero. Te oigo. Te quiero. ¿Perdona? Te quiero. 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 Muy bien. Parejita. ¿Cómo que parejita? Tu madre me llamó. Quería confirmar que estábamos con Martín. Pero a mí no me ha dicho nada. No te preocupes. Solo tuve que estar cabos. Le seguí la corriente y le dije que sí, que estábamos todos juntos. Muchas gracias. Nada. Esther, necesitamos que esto de momento sea secreto. Por ahí, ¿no? No os preocupéis. Hoy tenemos club, ¿no? Sí, pero yo no creo que pueda. Bueno, de hecho, a partir de ahora no voy a poder rear tanto porque se acerca el final de la liga y tenemos que entrenar más. No seas agua fiestas. Tienes que venir. Sí, lo intentaré, pero no os garantizo nada. Chao. Pues el resto de esta noche en la terraza. Bueno, hasta luego. Chao. Venga, adiós. Ester, Ester, Ester. Un momento, ¿tienes? Tengo prisa, dime. Bueno, es que el otro día vi cómo te trataba tu entrenador. No, no tienes por qué preocuparte, Rodrigo. Es más. Bueno, el caso es que yo me preocupé, ¿vale? Y he estado preguntando. ¿Preguntando a quién? No, pues que... ¿Qué no es decir? Bruno, deja de inventarte cosas sobre... No, es que él ha tenido problemas con otras chicas. ¿Qué? Sí. En el último equipo en el que estuvo... No me esperabas todo de ti. Bruno, sé que fuiste tú el de la carta de San Valentín. Así que deja de inventarte cosas sobre Rodrigo porque no voy a salir contigo ni ahora ni nunca. ¿Qué? ¿Qué? Bien, bien, chicas, eso es. ¡Venís así! ¡Vamos a la vida! ¡Vamos! Vamos a mi casa. ¿Ven? 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 ¿Se puede? Sí. ¿Qué haces aquí? Pueden verte. ¿Felicitaria jugadora favorita? Está bien. ¿Ven a mejor? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Perdona, perdona. A veces se me olvida que eres más pequeña de lo que pareces. No. Sí, sí que lo eres, mírate. No pasa nada, ¿eh? Eres una cría. Es mejor dejarla así. No, no te vayas, Rodri. Solo necesito que sean de otra forma las cosas. No, no te vayas. No, no. 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 ¡Ester! ¡Ester! ¡Ven aquí ahora mismo! Aquí están guantes. ¡Valba, que te toca! Sí, eso date prisa, ¿va? ¡Voy! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Oh, para! ¡Que no me soples! ¡Ay, Dios mío! Chicos, tengo que deciros una cosa. ¡Ahora no es el mejor momento, ¿eh? ¡Ahora no es el mejor momento, Mery! ¡Ester! ¡Ay! ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? ¿Qué te pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay ay! ¡A la pena! No, 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 no. Te juro que pagaría por saber qué coño le ha pasado a esta. Lo contará cuando esté preparada. Creí que éramos amigos y que nos lo contábamos todo. A veces es mejor guardar secretos. Solo hay que encontrar el mejor momento para contarlos. ¿Ah, sí? Pues entonces no querrás saber cómo va lo mío con Raúl. A ver... Sobre Raúl hay cosas que deberías saber. ¿Qué pasa? ¿Que tú también crees que se me va a escapar o qué? Pues yo no lo creo. Sé cuándo le gusta a un chico solo por cómo me besa. Y en mi habitación lo confirmé. Pues besaste. Varias veces. Y no van a ser las últimas. Chao. ¿Qué te pasa? ¿Te enrollaste con Elizabeth en su casa? No. ¿Que no? ¡Valeria! ¡Escúchame! ¿Que no? ¡Que solo fue un beso! ¡Dos! ¡Nada más! ¿Por qué no me lo dijiste? Pues para evitar esto. Yo confío en ti. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! A veces tienes que elegir entre lo malo y lo peor. Entre la mentira o la más cruel de las verdades. Decidir implica sacrificar muchas cosas. Decidir entre quedarse y sufrir o marcharse y vivir. No quiero seguir sufriendo. No necesito耶. No necesito. No necesito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos avanzado mucho, ¿no? ¿Eh? A veces cuanto más conoces a gente, más sola te sientes. ¿Raúl? Yo lo dejaría aquí. Bueno, pues hasta aquí. Aunque hoy no tenéis vuestro mejor día, quería deciros que... que para mí ha sido un placer conoceros, compartir estas reuniones con vosotros. Un momento, Martín. Que... que muchas gracias por todo. A ti, Bruno. Que nadie te haga dudar de lo que vales. Me voy. Me voy a vivir a Barcelona... con mi padre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me parece que necesito un cambio de aires, ¿no? Por eso estabas tan triste. Y... ¿Y por qué no nos lo dijiste? ¿Cuándo te vas? Tengo un billeto y me voy el viernes. ¿Tan pronto? Bueno, pero no vayas a llorar, ¿eh? Las lágrimas para la fiesta de despedida. Pero si sabéis perfectamente que... No vayas a las fiestas. O si no es despedida. Por eso no te libras. Vamos a acompañarte a la estación. Sí. Pensé que tenías novio. Yo también. ¿Te ha dejado? No. ¿Te has dejado? Me das un poco de eso. Tú sabrás, está muy malo, ¿eh? Vamos. ¿No? No? ¿Por qué no? No. ¿Vale? Hay, señor! Seguir a la entregarse. ¡Apera! ¡Viva! 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 ¡Llamad a una ambulancia, rápido! ¡Pipo! ¡Pipo! ¡Pipo, tío, despierta! ¡Pipo, vamos! No lo muevas. Si nos pillan aquí, nos empapelan. ¡Vamos! ¿Se van? ¡Pipo! ¡Pésar, se van! Quédate con Pipo. Tú no te vas, ¿no? Si la poli me pilló otra vez, me empapelan, joder. Es tu amigo. ¡Pésar! Si te vas, no vuelvas a llamarme en tu vida. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, César, vamos! ¡Vamos! Raúl, ¿qué haces aquí? Me he venido a pagar la multa. A Esther no la dejaban salir tan tarde. No quería molestarte, te lo devuelvo en cuanto pueda. No te preocupes por eso. ¿Estás bien? Raúl. ¿Me acompañas a casa? Valeria. 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 ¿Cómo estás? Vete. ¿No le has dicho nada a la policía, no? Que me dejes en paz. Por favor, dime solo si sabes algo de Pipo. Si te importara, te habrías quedado con él. No tienes ni puta idea. Si me hubieran detenido, estarían problemas mucho más graves. Que te vayas. ¡Dime solo en qué hospital! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡César! ¡Te va a partir la cara! ¡Joder! ¡Suéltame! ¡Vete aquí, hijo de mierda! ¡La princesa! ¡Joder! ¡Está la princesa! ¡Para! ¡Que te van a meterte aquí donde no te llaman! ¡Vete y no vuelvas a cruzarte en mi vida! ¿Quién es ese tío? Es una larga historia. Ya, pues tengo toda la noche. Duele. Duele más que el golpe. No te quejes. Mientras tú y yo estuvimos juntos, nunca quedé con él. Ni siquiera contestaba los mensajes. Pero hoy necesitaba despejarme y la cagué. ¿Te gusta ese tío? No. No te vayas. ¿Crees que podríamos volver atrás? Como si no hubiera pasado nada. No. No puedo hacer como si lo de esta noche no hubiera pasado. Es que no puedo dejar de pensar que estabas con otro tío. No quiero volver atrás. Ahora sé lo que quiero. Y te quiero a ti. Mañana vamos a hablar con Eli. ¿Seguro? Estoy harto de esconderme. ¿Quieres que parar? No. Sí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eli! ¡Ester! ¿Qué pasa? Nada, no lo cojo. Pues ya más o menos debería saberlo. Hola, soy Valeria, la amiga de Elizabeth. Hola, Valeria, dime. Mire, estoy intentando hablar con Eli, pero no doy con ella. No tendrá el número de su amiga Alicia. ¿Alicia? Sí, su amiga. ¿Os ha hablado ella últimamente de Alicia? Sí, acaba de hacerlo. Escúchame, Valeria. Hay que encontrarla cuanto antes. ¿Me estás oyendo? Sí, pero ¿dónde? En el sitio donde se despidió de ella la última vez. He sido tan tonta. ¿Te han engañado a Eli, como todos? No, como todos, no. Nunca me has fallado. Voy a hablar con mis padres, no pueden obligarme a no verte más. Nos acabarán separando, Eli. Lo han conseguido otras veces y no querrán hacerlo. Solo hay una forma de estar juntas. Para siempre. ¿Por qué no? Estás enamorada de un cabrón. Tu mejor amiga es una zorra y tus padres me odian. Nos odian. Y lo sabes. Raúl, su madre tenía razón estar en el viaducto. Ven con los demás. ¡Eli! ¡Quiero hablar contigo! Y hay que dejarme en paz. Si saltas, va a pesar sobre su conciencia el resto de su vida. Tus padres me han contado todo sobre Alicia. Mis padres odian a Alicia. No, Eli, no la odian. No la odian porque no existe. No, 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 estoy loca. Estás enferma y tienes solución. Nadie te entiende como yo. Nadie te cuida como yo. No, Eli, Eli. Somos amigas. Y podemos serlo para siempre. ¡Eli, Eli, no la escuches! ¡Eli! Escúchame, por favor. No puedes hacerte esto. No puedes hacernos esto nosotros. Por favor. Eli. Eli, somos tus amigos. La doña perfecta. Y el pringao. Y la friki. Y el chulo. Y la perdida. Puede que seamos unos incomprendidos. Pero nosotros nos comprendemos. Estás enferma y vamos a ayudarte. ¿De verdad vas a hacerles caso? ¿De verdad vas a hacerles caso? No. Cómo estás, ¿no? ¡Eli, Rosany! ¡Eli! ¡No! ¡No, Dios! ¡No! ¡No, Dios! ¡No! ¡Nos! ¡No! ¡No, Dios! Puede que la adolescencia sea la etapa más corta de nuestras vidas. Y aún así es la más intensa y emocionante de todas. Aquella noche todos nos preparamos para despedirnos. Convencidos de que se acababa una etapa increíble de nuestras vidas. Pero nos equivocábamos. Aquella noche era solo el principio de todo. Mary se fue a Barcelona. Y consiguió la fortaleza para hacer algo que llevaba mucho tiempo deseando hacer. Ser ella misma. Pero no fue la única que se marchó. Algunas veces alejarse es el único modo de empezar de nuevo. Otras, en cambio, solo te hace falta mirar a tu alrededor para darte cuenta de que lo que estabas buscando siempre ha estado ahí. Solo tenías que abrir los ojos y darle una oportunidad. Porque las cosas no pueden salirte bien si no te arriesgas. Si algo he aprendido en este tiempo es que el amor es como la primera página de un libro. Sabes cómo empieza la historia, pero... No cómo termina. Porque por suerte te falta lo mejor. Vivirla. Cuando te ibradores estás si no te arriesgas. Hola, estoy aquí. Gracias por ver el video.